Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Dos son los miedos principales de un escritor primerizo, gente, digamos, hace ya 42 años que ya estamos en esta profesión de coordinar, parir de escritores. Y en estas décadas he visto que las preocupaciones son, por un lado, ¿se entenderá lo que digo? Por el otro, ¿no seré demasiado explícito en lo que quiero decir? O sea, ¿por exceso o por defecto? Yo lo voy a sacar hoy, en este programa, le voy a sacar todas las dudas habidas y por haber al respecto. Supongan así un Franz Kafka, por ejemplo, que dice, bueno, vamos a explicar de alguna manera la metamorfosis de Gregorio Samsa en un horrible insecto. Recuerden que la metamorfosis trata exactamente de eso, pero no es una metamorfosis progresiva, ni es consecuencia de algo previo, por lo menos algo previo escrito por el autor. Piensen en la metáfora, me siento una cucaracha, ¿ok? Bueno, si bien Kafka nunca dice cuál es el insecto en cuestión, pero a veces que uno se siente aplastado como un gusano, como el peor de las pulgas del universo. Fenómeno. Supongan así que Kafka dice, yo tengo que justificar de alguna manera esta metamorfosis. Entonces el tipo va y se escribe como dos o tres páginas previas contando lo infeliz que es Gregorio Samsa, lo mal que le va con las mujeres, lo mal que le va con el trabajo, lo mal que le va con el padre, sobre todo, con su familia, con los inquilinos que tienen en la casa viviendo. Le va pésimo. Entonces, lógicamente, una mañana Gregorio va a terminar despertándose convertido en un... No, no hace eso, no hace eso Kafka. Va derecho viejo y dice, dice, en el comienzo de la metamorfosis, aquella mañana, después de un sueño intranquilo, el señor Gregorio Samsa se despertó convertido en un horrible insecto. ¿Cuál es el secreto de esto? Porque es un cuentazo, alguno dice que es una novela corta, yo pienso más que es un cuento episodico en todo caso, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es la característica fundamental? La verosimilitud. La verosimilitud increíble. Decís, pero ¿cómo hace este tipo para hacerme creer esto? Y así, sencillamente, te lo dice. El secreto está en que Kafka, en ese momento, aprovecha que en el comienzo del cuento hay una delgada línea de credibilidad, digamos. Uno, digamos, la incredulidad de uno está en cero, digamos. ¿Por qué? Porque uno tiene ganas de que cuando abre un cuento le guste. Entonces, ah, mirá que bien, había una vez un señor que se despertó convertido en un horrible insecto. Veremos a ver qué pasa. Bueno, la cuestión es que, si bien Kafka no habla de un tema de ciencia ficción o de un tema sobrenatural, es decir, se convirtió gracias a un encantamiento, se convirtió gracias a un experimento científico, lo que sea, no lo dice nunca, pero está ahí la cuestión, digamos, de esa realidad tremenda, de esa vida de infelicidad tras infelicidad que uno puede intuir en el pasado de Kafka. Entonces, la disultiva es esta. Si vos sos un autor demasiado lógico, seguramente que vas a querer ir por esa vía. Agarrar y decir, bueno, vamos a explicar por qué este señor se convirtió. Y si vos sos un escritor que le gusta sorprender a los lectores, y sobre todo que has leído mucho, sabés que las explicaciones no son necesarias. Nosotros ahí, ya le estoy pidiendo a Romi que ponga la tarjeta en donde hablamos del cuento El Collar de Gui de Mopassán, lo deben leer por acá más o menos, donde yo explico, digamos, que Mopassán hoy día no hubiera puesto esa primera página explicativa contando lo infeliz que era la señora de Loacel, digamos, esa mujer que ansiaba otra vida, tener amantes, joyas, qué sé yo, todas esas cosas que se le pasan por la cabeza a esta señora, no era necesario porque en el accionar mismo, por medio de la acción, nosotros descubrimos cómo es el personaje, cuáles son sus apetencias y todo, ¿no? Así que no es necesario. Así que piensen por un lado en eso. Muchas veces no es necesario explicar nada, directamente ir derecho a la acción. Pero hay momentos, hay momentos, en que uno necesita explicar. A mí se me vienen a la cabeza tres momentos en donde el autor necesita explicar qué es lo que está pasando, porque si no, el lector se queda en, digamos, en ascuas, para decirlo a sabe. Yo tenía mis anteojos, acá está, por acá, listo, ahí está. Miren, el primero es el de Aralán Pou, ¿dónde lo tengo? Acá. Está, socotroco, la traducción de Julio Cortázar, acá está, miren. En el final del Gato Negro, ah, un consejo, si ustedes son de los que no les gusta que les arruinen los argumentos, el llamado spoiler, vayan y lean estos cuentos. Yo les dejo la, en la bibliografía, les dejo los cuentos, así que interrumpan, leanlos en todo caso. Y después, ahora releemos, ¿eh? Volviéndole a la pausa, después de leer estos cuentos que les digo, el primero es el Gato Negro de Aralán Pou. Miren cómo termina. Ustedes ya lo acaban de leer, así que dice, está el momento, ¿se acuerdan cuando llega la policía? El protagonista había asesinado un hachazo, se le interpone el Gato Negro, no había asesinado un hachazo a la mujer, a la ruina la metió adentro, lo cuenta Pou sin ningún problema, la metió adentro, la emparedó. A Pou le encanta emparedar gente en sus cuentos, piensa en el tonel de amontillado, piensa en el corazón del actor, piensa en este, en el acto negro. Así que, bueno, ahí tenemos que esta mujer estaba, ahí el cadáver pudriéndose, y de repente llega gente, los policías, él envalentonado, como pasa exactamente igual que en el corazón del actor, yo empiezo a hacerse el valiente, empiezo a tocar, vean las paredes, qué duras que son, y de repente, que Dios me protege y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, como el sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, por completo anormal e inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno, de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores, sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba el verdugo. Había empareado al monstruo en la tumba. Más clarito, échale agua. A mí muchas veces pasa en el taller que me dicen pero Marce, ¿no será demasiado explicativo? Bueno, mira, vamos a repasar un poco esta cuestión, ¿no? Lo que hizo Pogo en su momento. hay explicaciones y hay explicaciones. Fíjense en esto. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando un maullido aterrador se oyó desde adentro. Muy bueno ya. Si es ojo del truco estás tirando el ancho de espada en la primera mano. Pará. Entonces, ¿qué hace Pogo? Disfraza, te escamotea la información y te habla, te describe eso. Y sí, cuando vos revisás de nuevo el cuento, decís, sí, un maullido se parece a esto. Un quejido sordo entrecortado al comienzo como el sollozar de un niño que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo larido por completo normal. Fantástico. Si se ha maullido estamos fritos. Pero también estamos fritos y en el final dice una cosa parecida a esta. Dice, el cadáver ya muy corrompido sobre su cabeza con la boca abierta y el único ojo como de fuego estaba agazapada de lo horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de delatora me enteraba el verdugo. Había emparellado al monstruo en la tumba. Si llegamos a decir acá el horrible gato estaba agazapado del horrible gato o había emparellado al gato en la tumba eso sí que sería realmente explicativo en el mal sentido. ¿Por qué? Porque el lector no tendría cabida. Si vos le decís horrible bestia y dices pará el horrible bestia debe ser el gato y cuando dice había emparellado al monstruo claro es el gato guau si uno dice había emparellado al gato en la tumba no hay misterio uno dice que talado pobre boludo se equivocó mal pero acá en este caso uno piensa y el gato se le metió bien todas las cosas que uno pone cuando estaba levantando la pared el gato agarró y se coló ahí adentro seguramente tenía hambre vaya a saber por qué se metió adentro pero bueno la cuestión es que Pau no tiene ningún empacho en explicarte el final pero guarda no te lo explica explícitamente tipo la prueba del helado y te la pegaste acá cuando iba derecho acá a la boca no es exactamente exactamente lo que hay que hacer escamotear para que las palabras clave las ponga el lector otro ejemplo nos lo provee don Jorge Luis Borges en dos cuentos impresionantes hay una un asadito el narrador cuando es chiquito no era autor era el narrador el chiquito dice que esto que sucedió lo han presenciado muchos ya se quedaron todos muertos yo fui el único y voy a revelar entonces lo que sucedió qué pasó estaban viendo una colección de armas y un par empezaron a discutir por el truco etcétera etcétera con la cuestión que se levantan van a buscar las vitrinas y se dan cuenta los amigos que saben pelear a cuchillo estos tipos bueno lo que pasa es otra cosa y Pau Borges lo va desentrañando a lo largo de todo el relato uno mata al otro mienten todo directamente y después pasan los años y el narrador se cree con autoridad ya para revelar lo que sucedió dice en los años siguientes pensé más de una vez en confiar la historia a un amigo pero siempre sentí que ser poseedor de un secreto me halagaba más que contarlo hacia 1929 un diálogo casual me movió de pronto a romper el largo silencio el comisario retirado don José Olave me había contado historias de cuchillero del bajo del retiro observó que esa gente era capaz de cualquier felonía con tal de madrugar al contrario y que antes de los podestés de Gutiérrez casi no hubo duelos criollos le dije haber sido testigo de uno y le narré y le narré lo sucedido hace tantos años me oyó con atención profesional y después me dijo ¿estás seguro de que Uriarte y el otro no habían visteado nunca? a lo mejor alguna temporada en el campo les había servido de algo no le contesté todos los de esa noche se conocían y todos estaban atónitos Olave prosiguió sin apuro como si pensara en voz alta una de las dagas tenía el gavilán en forma de U dagas como esa hubo dos que se hicieron famosas la de Moreira y la de Juan Almada por Tapalquén algo se despertó en mi memoria Olave prosiguió usted metió a sí mismo un cuchillo con cabo de madera de la marca del arbolito armas como esas hay de Amires pero hubo una se detuvo un momento y prosiguió el señor Acevedo tenía su establecimiento de campo cerca de Pergamino precisamente por aquellos pagos anduvo a fines de siglo otro pendenciero de mentas Juan Almanza desde la primera muerte que hizo a los 14 años usaba siempre un cuchillo corto de esos porque le trajo suerte Juan Almanza y Juan Almada se tomaron inquinas porque la gente los confundía durante mucho tiempo se buscaron y nunca se encontraron a Juan Almanza lo mató una bala perdida en unas elecciones el otro creo murió de muerte natural en el hospital de las flores nada más se dijo esa tarde nos quedamos pensando ahora fíjense cómo va a explicar Borges y su final presten mucha pero mucha atención nueve o diez hombres que ya han muerto vieron lo que vieron mis ojos la larga estocada en el cuerpo y el cuerpo bajo el cielo pero el fin de otra historia más antigua fue lo que vieron Maneco Uriarte no mató a Duncan las armas no los hombres pelearon habían dormido lado a lado en una vitrina hasta que las manos la despertaron acaso se agitaron al despertar por eso tembló el puño de Uriarte por eso tembló el puño de Duncan las dos sabían pelear no sus instrumentos los hombres esto es una parentética está aclaratoria entre guiones de paso no sus instrumentos los hombres las dos sabían pelear las dos armas y pelearon bien esa noche se habían buscado largamente por los largos caminos de la provincia y por fin se encontraron cuando sus gauchos ya eran polvo en su hierro dormía y acechaba un rencor humano apucha ojalá que todas las explicaciones de los finales del cuento sean así no es que se tenían bronca dice en su hierro dormía y acechaba un rencor humano este es el colmo de la personificación y no termina acá la cosa miren lo que dice Borges las cosas duran más que la gente quien sabe si la historia concluye aquí quien sabe si no volverán a encontrarse final abierto una segunda parte maravillosa anda a saber si la colección de fierritos que tengo yo acá miren esta bestia esto animalada esto es más un hacha con cuchillo mi último mi favorito increíble miren lo que es de repente está aquí guardando una especie de rencor humano ay mamá mía me voy a cuidar esta noche las cosas duran más que la gente quien sabe si la historia concluye aquí quien sabe si no volverán a encontrarse y después otro cuento también de Borges les prometía que es el milagro secreto se los cuento rápidamente para poder degustar mejor la explicación del final hay un autor judío de teatro deja una obra inconclusa entran los nazis a Praga lo capturan y están por fusilarlo nunca dice Borges por qué la cuestión de los fusilos chau la cuestión es que Vladimir Hladik se llama este dramaturgo le pide a Dios que le deje terminar la obra cuántas enseñanzas que hay ahí porque uno dice bueno vamos a tenerlo pero cómo si está el pelotón de fusilamiento ya a las puertas y además para qué porque si te vas a morir bueno no importa la gloria importa la maravilla de la creación esa es la gran metáfora de este cuento ahora cómo hace Borges cómo se desingenia a Borges para poder digamos hacer que este personaje termine de escribir al menos en su cabeza gracias a ese milagro secreto que le da Dios al menos en su cabeza termina de escribir la historia miren lo que pasó el piquete o sea el pelotón de fusilamiento se formó se cuadró Hladik de pie contra la pared del cuartel espero la descarga alguien temió que la pared quedara maculada de sangre entonces le ordenaron al reo que avanzara unos pasos Hladik absurdamente presten atención a esto Hladik absurdamente recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos vos ponete acá vos ponete allá porque si dijera Hladik recordó las vacilaciones preliminares del fotógrafo sería realmente catastrófico porque no podés no podés en un momento así del momento supremo estás a punto de ser fusilado y no Borges no hace eso Borges te dice Hladik coma absurdamente coma recordó las vacilaciones preliminares del fotógrafo entonces ahí está reconociendo el autor que se le ocurrió al personaje y es absurdo que se le ocurra en ese momento con lo cual se cumpla aquello de Borges hay que prevenir las reacciones del lector dice una pesada gota de lluvia tengan en cuenta esa gota de lluvia rozó una de las cines de Hladik y rodó lentamente por su mejilla el sargento vociferó la orden final punto y aparte y después un párrafo de cinco palabras el universo físico se detuvo punto y aparte recuerden la dimensión desconocida recuerden pongámosle ahora un poco más cerca para nuestros nuestros queridos la franja más grande son entre 25 y 35 años acá en el canal recuerden Dark como se llamaba Black Mirror Black Mirror tranquilamente este cuento podría ser un cuento de esos tanto de dimensión desconocida como Black Mirror el universo físico se detuvo las armas convergían sobre Hladik pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles el brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso en una baldosa del patio una abeja proyectaba una sombra fija esto es una genialidad el viento había cesado como en un cuadro Hladik ensayó un grito una sílaba la torsión de una mano comprendió que estaba paralizado no le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo pensó estoy en el infierno estoy muerto pensó estoy loco pensó el tiempo se ha detenido luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento quiso ponerlo a prueba repitió sin mover los labios la misteriosa cuarta égloba de Virgilio imaginó que los ya remutos soldados saben por qué dice misteriosa dicho de paso parece que Virgilio en esta égloba anticipa la llegada de nuestro redentor que falta una semanita para su resurrección por eso dice misteriosa cuarta de Virgilio imaginó que ya perdón imaginó que los ya remutos soldados compartían su angustia anheló comunicarse con ellos le asombró no sentir ninguna fatiga ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad vieron el síndrome de Estocolmo dicho de paso es increíble Borges ya lo tenía anticipado eso anheló comunicarse con sus verdugos con ellos le asombró sentirle una fatiga ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad durmió al cabo de un plazo indeterminado claro que sabes cuánto estás durmiendo al despertar el mundo se inmóvil y sordo en su mejilla perduraba la gota de agua se acuerdan el cindillo que les dije ténganlo en cuenta en el patio la sombra de la abeja el humo del cigarrillo que había tirado no acaba nunca de dispersarse otro día pasó antes que Hradik entendiera y si el lector no entendió ahí viene Borges y te lo explica no tiene ningún empacho en explicarlo y dicho de paso esa a ver adivinan porque esa palabra día cuando ese otro día pasó antes que Hradik entendiera ese día está entre comillas porque acá el tiempo es distinto un día nosotros lo medimos de acuerdo con nuestro tiempo biológico y psicológico cómo hace si estás en una especie de eternidad en un limbo eterno entonces Borges dice un día crea Borges una unidad de tiempo especial para este relato formidable otro día pasó antes que Hradik entendiera un año entero repasa de paso repasa un año entero había solicitado a Dios para terminar su labor un año le otorgaba su omnipotencia Dios operaba para él un milagro secreto lo mataría el plomo alemán encima te está contando el plomo nomi te das cuenta está contando te está anticipando el final es tremendo lo mataría el plomo alemán en la hora determinada pero en su mente un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden de la perplejidad pasó al estupor del estupor a la resignación de la resignación a la súbita gratitud no disponía de otro documento que la memoria el aprendizaje de cada exámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechan quienes aventuran y olvidan párrafos interinos y vagos no trabajó para la posteridad ni aún para Dios de cuyas preferencias literarias poco sabía minucioso inmóvil secreto urdió en el tiempo su alto laberinto invisible rehizo el tercer acto dos veces borró algún símbolo demasiado evidente las repetidas campanadas la música ninguna circunstancia lo importunaba omitió abrevió amplificó en algún caso optó por la versión primitiva consultó este canal no mentira llegó a querer el patio el cuartel uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Remmerstadt descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales debilidades y molestias de la palabra escrita no de la palabra sonora dio término a su drama no le faltaba ya resolver sino un solo epíteto lo encontró la gota de agua resbaló en su mejilla inició un grito enloquecido movió la cara la cuádruple descarga lo derribó Jaramil Jladic murió el 29 de marzo a las 9 y 2 minutos de la mañana y toma mate así que muchachos Marce ¿cómo hago para que quede claro? explícalo explícalo y si sobra después cortá pero atendé una cosa una cosa es explicar diciéndole pegar un tiro y otra es la cuádruple descarga lo derribó que es una cosa muy pero muy diferente la manera en que nosotros contamos el cómo siempre va a determinar el qué ni Borges ni Kafka ni Pou los productores que les traje esta noche han tenido empacho alguno en explicar sus finales y Kafka en todo caso también su principio sigan ese camino y nunca van a tener miedo la historia por supuesto se la banca perfectamente sola y si no se la banca sola ¿sabes por qué se la banca estas explicaciones? porque los argumentos son espectaculares el qué es una maravilla y el cómo acompaña a ese qué así que muchachos ego los absolvo a todo aquel que quiera explicar sus cuentos no hay ningún ningún problema pero atiendan cómo se explica por medio de la elipsis de la ilusión a veces directamente te lo dice esto fue lo que pasó no tiene ningún empacho así que ustedes tampoco quiero que quede clara esta enseñanza entonces mejor que zozobre y no que fa falte ok un gran abrazo y las seguimos en todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección hasta pronto ¡Gracias!